El certificado COVID de la Unión Europea es la respuesta de nuestra Unión para recuperar los viajes y el turismo en toda la Unión Europea de una forma segura y en base a criterios sanitarios y no nunca en base a criterios políticos. Por eso mismo, tras un camino arduo y difícil, celebro que por fin podamos ratificar un acuerdo entre esta Cámara y los Estados miembros para su puesta en marcha justo en el inicio de la temporada de verano. Pero no obstante, nuestro trabajo no acaba hoy aquí. Si verdaderamente queremos restablecer la movilidad y ayudar a la recuperación del transporte y del turismo, todavía nos quedan cuestiones muy importantes que tratar y resolver. Señor comisario, coincidiendo con la probable aplicación y aprobación del certificado esta misma semana y con nuestra decidida voluntad de resolver la movilidad en el continente, quisiera tenderle la mano para resolver el enorme problema por el que atraviesa el turismo en estos momentos, especialmente en países como el mío, como es el caso de España. Me refiero exactamente al continuo bloqueo para viajar a Europa que los turistas británicos sufren por parte del gobierno británico del Reino Unido. Señorías, la reciente decisión del Reino Unido del gobierno de Boris Johnson, principal emisor de turistas de Europa, se trata de un enfoque innecesariamente restrictivo que excluye a todos los estados de la Unión Europea de la lista de los países a los que voy a viajar. Y me temo que esa decisión no está basada en criterios estrictamente sanitarios y que responde una vez más a intereses políticos. Por eso mismo solicito a la Comisión Europea y al Consejo liderar junto a este Parlamento un frente común para instar al gobierno de Boris Johnson a que adopten medidas con criterios puramente sanitarios y se restablezca el turismo de los británicos con aquellas regiones y provincias y territorios europeos que cumplen con el control estricto de la pandemia. Muchas gracias, presidente.